Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio en el Modo Mi Equipo de F1-23. Continuamos con esta primera temporada en la historia de Hispalis dentro de F1-23 con el gran premio de los Países Bajos en el clásico, el circuito de la vieja escuela, tal y como es Zamburg, y fallos otra vez en las mejoras. Yo creo que ya he encontrado la explicación del por qué Paquito está fallando tanto y es porque está esperando a las rebajas de Intangaming, tales como el F1-23, rebajado de precio aquí abajo en la descripción, al igual que tarjetas de PlayStation, Xbox Live y mucho más, al igual que el sorteo que tenéis siempre activo. Bien, pues ya que hemos encontrado la explicación de por qué este bobo falla continuamente mejoras, sigamos con el episodio. Pero llegamos de una carrera espectacular con dos finales. Recordemos que el pasado gran premio de Bélgica tuvo formato al sprint y tuvimos unas dos últimas vueltas brutales donde la victoria se decidió en el último suspiro. Fue espectacular y te lo dejo por aquí arriba. Te lo recomiendo que lo veas encarecidamente porque fue espectacular. Pese a que tengamos un juego bastante continuista, lo estoy disfrutando bastante últimamente con el tema de la jugabilidad y en el modo carrera la inteligencia artificial está dando mucha guerra. Menos mal, que al menos se puede jugar bien. En fin, seguimos avanzando con el desarrollo I+.D. Hay que recuperar estas piezas fallidas que no van a llegar de cara a este fin de semana. Y también vamos a comprar mejoras de cara a las siguientes carreras porque nos mantenemos cerca de Mercedes y de Red Bull. Estamos plantando cara, cierto, en estas carreras. Pero ahora, claro, con una previsión de lluvia para la sesión de clasificación habrá que ver dónde está nuestro coche, dónde está el Hispalis que según el circuito que sea puede rendir o muy bien o puede estar bastante rezagado respecto a los equipos competidores de la cabeza. Dábamos paso a la primera vuelta de la clasificación. Un único intento porque la previsión de lluvia era bastante reducida. Se iba a ir secando la pista, por lo que decidí salir en los últimos segundos de la sesión que nos permitió alcanzar la sexta posición en este primer asalto. Ahora arrancábamos con la Q2. Vuelta definitiva. Me la jugué a un único intento porque también la pista se estaba secando poquito a poco. Tuvimos los primeros minutos de la sesión con neumáticos intermedios aunque ya no llovía. Y el caso, me la jugué porque la pista estaba mejorando conforme pasaban los minutos. Neumático blando. Un circuito que ha sido actualizado en este juego. Se nota bastante porque hay determinadas zonas del trazado que son bastante más anchas. Y normalmente no lo suelo incluir en el modo carrera porque es uno de los trazados que para las carreras no suele ser el más indicado pero en cuanto a sensaciones, experiencia, a una vuelta y tal me encanta. Es un circuito muy de la vieja escuela, old school y esos trazados son los que para mí deberían estar en los calendarios y no las basuras de los urbanos que estoy quemadísimo ya. En fin, damos paso al último sector, últimas 12 curvas que la zona del DRS se ha adelantado. Incluso ahora se puede abrir la apertura del DRS de este mecanismo en plena peraltada de la última curva. Y lamentablemente, señores, nos quedamos a las puertas de la Q3. Batacazo, el que sufrimos en esta Q2, undécima posición. Devon se colaba dentro del top 10, intercambio de cromos en esta clasificación de Gran Premio de Holanda. Y malas noticias, la verdad, malas noticias porque Lewis Hamilton va a salir por delante obligados a remontar la vuelta. Habéis visto que no fue nada mala, pero no pudimos dar más. Y no cambiaremos el motor porque al salir undécimos no estamos tan rezagados así que habrá que penalizar en las siguientes carreras. ¡Vamos a por la carrera! Les damos la bienvenida al circuito de Zandborg en la costa del Mar del Norte a unos 40 kilómetros de Ámsterdam y a este Gran Premio de Holanda. El gran Jim Clark ganó en cuatro ocasiones aquí un dominio impresionante de 370 vueltas en total. El circuito de Zandborg tiene 14 curvas 10 de derecha y 4 de izquierda con numerosos peraltes empinados y cambios de elevación. Un recorrido exigente de 4,2 kilómetros. Tras una fantástica sesión de clasificación vamos a ver cómo ha quedado el orden de salida de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy justo delante de George Russell que sale desde la segunda posición. Estas son las demás posiciones de salida. Leclerc, Sainz, Verstappen, Fernando Alonso, Gasly, Butler, Stroll, El Hombre de Hielo, Pérez, Ocon, Joe, Norris, Albon, Fulkenberg, Sargent, Bottas, Magnussen, Oscar Piastri, Riquiardo y Yukisunoda. Y con los preparativos casi completados volvemos ahora a la pista. Aquí a mi lado para comentar toda la acción hoy tengo a Pedro de la Rosa. Gracias por estar con nosotros. Acabas de estar en boxes hace unos instantes. Dime, ¿cómo crees que se va a portar la pista? Bueno, Antonio, la superficie parece que está limpia pero me preocupa la temperatura de la pista. Hace bastante frío. Eso podría dificultar la tarea de las escuderías a la hora de mantener sus neumáticos en el rango adecuado. Los coches que más fuercen sus neumáticos y les metan más caña serán los que mejores opciones tengan. La estrategia de carrera bastante similar a lo que pudimos ver en el pasado Gran Premio de Bélgica. A priori la indicada será una única parada pero está la posibilidad de optar a un doble cambio de neumáticos. Reducimos un poquito la presión de las gomas y aumentamos las delanteras para atacar a tope. La vuelta de formación se pone en marcha bajo los brillantes rayos del sol. Veremos cómo afectará el clima de hoy a la durabilidad de los neumáticos de los coches. Y no tener una excesiva degradación en los neumáticos delanteros cosa que sí nos ha ocurrido en las últimas carreras. No hay variedad estratégica por ahora en el arranque. Todo el mundo sale con neumático medio. En este Gran Premio de Holanda. Falta muy poco para que empiece la carrera. Los coches se colocan en la parrilla y los equipos y sus pilotos terminan con los preparativos. Pues esto que va a arrancar. Ahí vemos el panel, el HUD, con las estrategias posibles que se pueden dar en la carrera con esa posibilidad de la doble parada. Pero al menos nosotros vamos a intentar optar a una única parada. Y saliendo un poquito más rezagado desde la undécima posición, justo por detrás de los Aston Martin, que han caído un poquito en la tabla de rendimiento. Están en la zona media sentado. Pero ahora el objetivo primordial es intentar adelantar a la máxima cantidad de coches posibles y minimizar daños ante Lewis Hamilton, que hoy podría recuperar el liderato de la carrera. Se van a encender los semáforos de este Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zamburg. Décimocuarta ronda de calendario. Y arranca el Gran Premio. Vamos a por ello desde la décima posición. Ojo porque salimos muy bien. Adelantamos a tres coches, a cuatro. Ojo porque llegamos a la primera curva y nos podemos colocar quinto, señores. Adelantamos a cinco, cinco coches. Yo creo que ha sido la mejor salida que hemos hecho jamás en un juego de Fórmula 1. Madre mía, qué salidón, en serio. Al más puro estilo Alonso con el R24 en esa temporada del año 2004. Cómo salía ese coche. Y madre, madre, qué salida. Señores, qué salida hemos hecho. Brutal. Parece que la cosa pinta bastante bien. Nos hemos quitado cinco coches encima en la primera vuelta y ahora vamos a intentarlo. Él ha llegado a la primera curva contra Fernando Alonso para colocarnos ya en la cuarta posición y mirar directamente a los Mercedes que se encuentran encabezando con un doblete este Gran Premio de Holanda. 36 vueltas tercero. Leclerc con su Ferrari. Verstappen que corre en casa y marcha en la quinta posición. Fernando sexto. El de RS ya estaba disponible. Y apretando con todo. Sabíamos que no podíamos perder la oportunidad de dejar marchar a los Mercedes que estaban batallando entre ellos. Hamilton que entraba un pelín colado en estas últimas curvas del trazado de Zamburg. Tan estrecho. Cuidado porque Russell lo puede intentar en la llegada a la doble curva derecha final del trazado. Se va a quedar justo por detrás. Abrirá el de Rese. Estamos los cuatro bastante cerca. Aunque incluso podríamos sumar a la fiesta a Max Verstappen. Ojo con la pelea de los Mercedes. Recuerdos de Vietnam. Se pueden empotrar. Vamos a ver. Se pueden chocar. Por ahora Hamilton que se queda en la segunda posición. Adelantamos a Leclerc. Y nos colocamos en el último escalón del podio. Y ahora tenemos en el coche justo por delante a Lewis Hamilton. El máximo oponente en el campeonato. Lo intentaba otra vez. Una vuelta más tarde. Sobrepasando a su compañero de equipo por fuera la llegada a la primera curva. El coche con el número 63. Parece que no va a poder contra su compañero de equipo que recupera el liderato de carrera. Llegamos a la tercera curva por fuera con el lacito traccionando mejor. Qué bonito switchback. Qué bonito intercambio. De trazada. Y dejamos sin opción alguna a Russell para seguir en la segunda posición. Madre mía. Qué arranque. En serio. Qué arranque de carrera más frenético. Seguimos avanzando en la prueba con un Hamilton que estaba sufriendo poquito a poco más con ese neumático. Y nosotros que nos íbamos creciendo. Es que nos estábamos creciendo súper motivados. El coche rendía bastante bien a comparación de pues el rendimiento mostrado en la sesión de clasificación. Y ahí vemos cómo estaba el top 5. Los dos Mercedes. Primero y tercero. Nosotros entre medios. Cuarto Verstappen que poco a poco también iba recortando. Iba reduciendo distancias. Y quinto Leclerc con ese Ferrari que poco a poco iba decayendo en la tabla de la carrera. Décima vuelta Hamilton que tenía que conservaba la vuelta rápida de la carrera. Y nosotros ahora estábamos en un momento de la prueba donde intentando recuperar batería cometemos un fallo con un coletazo tremendo en la llegada a esta peraltada exageradísima de la tercera curva. y perdemos la segunda posición con Russell. Veamos la repetición de cómo creo que entré demasiado cruzado apurando muchísimo la frenada y eso nos hizo perder la estabilidad trasera de nuestro Ispalis. Y claro tuvimos que salvar los muebles saliendo un poquito por fuera la escapatoria y eso nos dejaba en la tercera posición aunque había que recuperar a toda costa el segundo escalón del podio. Intentamos hacer cambiar la trazada la maniobra al británico para adelantarle por fuera y recuperamos la segunda posición Hamilton que se mantiene dentro de la zona del DRS y veremos señores veremos porque la carrera está muy interesante esto se puede decidir con la estrategia con el undercut ya sabemos que es muy poderoso y ahora haciendo un breve descanso nos tomamos un suspiro veíamos como Butler se encontraba dentro de la zona de puntos por detrás de Fernando Alonso con el Aston Martin que ha ido en serio decayendo muchísimo en las últimas carreras se han estancado un poquito y parece que no pueden optar a mucho más que cerrar pues el top 10 la degradación de los neumáticos era altísima igual que en el Gran Premio de Bélgica aunque no era tan notoria ya que era un circuito de muchísima menor velocidad y el neumático no lo pasaba tan mal sobre todo ese delantero izquierdo que es el neumático que más problemas nos está dando durante toda la temporada por lo que había que adelantar la parada una vuelta antes por ese riesgo de poder pinchar el neumático momento de undercut es decir vuelta oportunidad undercutable vamos a intentarlo con este neumático duro hasta el final veamos a ver vamos a intentar apurar al máximo la entrada de los neumáticos ahí vemos colocamos el neumático duro la parada que ha sido bastante buena 2,4 y ahora el objetivo es intentar salir con el menor tráfico posible justo por delante nuestro ex compañero Nico Hülkenberg que nos dio mucha guerra en la primera mitad de la temporada de Hispalis allá por el arranque en F1-22 y ahora lo tenemos aquí en el equipo Haas y una vuelta más tarde Hamilton que realizaba su parada y señores undercut realizado si nos colocamos por delante medio segundo el que tenemos de ventaja hay que intentar aprovechar esta pequeña superioridad que tenemos con el neumático ya en temperatura aunque veíamos como el Mercedes de Hamilton no perdía mucho tiempo precisamente pese a contar con una vuelta menos de temperatura en sus neumáticos y nos arrancaba las pegatinas en esta recta principal y eso es una clarísima señal de la ventaja que tiene sobre todo este coche con el dorsal número 44 Lewis Hamilton que está decidido a luchar por la victoria y parece que vamos a tener que pelear durísimo contra él porque vamos la carrera va a ser larga va a ser bastante larga breve repaso de la carrera veíamos como Butler conseguía ese overcut ojo con la estrategia de Butler porque sale justo por delante de Fernando que cae hasta la novena posición seguíamos avanzando la carrera 16 vueltas para que terminase el gran premio y ahora sí que era el momento ya que estábamos en un uno contra uno duelo contra Hamilton pues momento de recargar baterías era la oportunidad para llegar al final de carrera con opciones de atacarle y también defender la posición el liderato de la carrera mientras que vemos en el último escalón del podio una pelea espectacular entre un Mercedes el de Russell el Red Bull de Verstappen y el Ferrari del Monegasco de Charles de Leclerc están peleando durísimo dejándose pues el espacio mínimo y Russell que pasaba por fuera la llegada a esa curva número 3 en la pera altada y ahí vemos ahora desde la vista aérea como Hamilton mantiene a raya la distancia de carrera por ahora que lo tiene bajo control en la vuelta número 24 y la carrera que se va cocinando a fuego lento con bandera roja bandera roja creo que ha sido un Alfa Taurel que se ha parado en la primera curva habrá que ver la repetición del causante de esta bandera roja que lo va a cambiar va a cambiar las tornas ahí vemos el trompo de Sunoda que se queda en sentido contrario no se choca ningún coche por ahora y no pues no se choca a nadie pero bueno la FIA cosas de la FIA que ha decidido sacar bandera roja porque un coche estaba trompeado en sentido contrario pese a no tener ningún ningún accidente solo el abandono de Esteban Ocon que se quedó fuera por problemas mecánicos con su Alpine ahora la estrategia de carrera que va a pasar porque nos quedan 10 vueltas y viendo la degradación que teníamos con el neumático medio que a partir de la vuelta 14 estaba en un porcentaje alto de desgaste si no iba a optar por el neumático blando porque creo que era demasiado arriesgado y más aún viendo pues el punto más débil que tiene el Ispalis que es la degradación de neumáticos y en bastantes ocasiones lo hemos sufrido con pinchazos me decanté por el neumático medio confiando que las últimas vueltas podríamos atacar a Hamilton la clave cual era mantenerse dentro del DRS porque si no perdíamos la carrera esa era la única dificultad que teníamos porque confiamos en que este neumático blando iba a desplomarse con el paso de las vueltas tenemos que aguantar 10 giros señores 10 giros detrás de Hamilton y a menos de un segundo veremos a ver porque Verstappen también está con ese neumático rojo lo tiene que dar absolutamente todo en el gran premio de casa cuarto Russell y quinto Carlos Sainz veremos a ver por ahora el DRS que no está disponible marcamos el récord del circuito pero Verstappen también bate la vuelta rápida con un tiempo de 1.10.4 cuarto Russell que también se mantiene bastante pegado vuelta número 28 vemos ahora la pelea por la séptima posición como Butler adelanta Checo Pérez el mexicano que está perdiendo mucha comba no sé si está sufriendo algún tipo de problema mecánico pero se está quedando completamente atrás estamos a un segundo de Hamilton este es el gran problema que podemos tener en las últimas vueltas de carrera que perdamos la posibilidad de pelear por la victoria Verstappen que intentaba conseguir la segunda posición esto nos puede hacer perder la posibilidad de luchar por el triunfo aunque por ahora estamos ahí jugando con fuego a menos de un segundo y ya vemos con el paso de las vueltas como ese neumático blando tal y como yo esperaba iba a ir decayendo progresivamente su rendimiento y estábamos a menos de un segundo a unas seis décimas se le podríamos meter el coche a Lewis Hamilton ahora en la recta principal con un Verstappen que también se estaba quedando un pelín atrás y Carlos también porque Carlos era otro de los pilotos que marchaba con el neumático medio se estaba aproximando al Mercedes de Russell abrimos el de Rese ojo porque estamos un poquito más cerca podríamos adelantar a Lewis Hamilton podríamos llegar en paralelo a la primera curva Hamilton que se protege bloquea neumáticos y no 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 puede ser no puede ser nos quedamos fuera de la carrera por un error de Hamilton que se ha ido larguísimo en la llegada a la primera curva bloqueando el neumático delantero derecho ha impactado contra nuestro coche y señores nos quedamos fuera KO en el gran premio de Holanda y Hamilton que recupera el liderato y hasta aquí un nuevo gran premio y una fantástica victoria para el equipo Mercedes Pedro ¿qué crees que le ha permitido imponerse hoy sobre el resto? a ver ya sé que es un poco de perogrullo pero lo cierto es que simplemente hoy ha sido el equipo más rápido y su piloto ha sabido aprovecharlo puedes pasar el tiempo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias pero si la persona al volante no es rápida el equipo ganador de hoy ha sabido combinar todo eso Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera que ha sido excelente no cabe duda de que se lo han ganado madre mía saltan chispas con Luisito uy esa maniobra hay que verla repetida hay que verla repetida porque ha sido ha sido una maniobra que me ha recordado mucho antiguos flashbacks recuerdos contra duelos entre Verstappen y nosotros hay que verlo repetido ahora porque ha sido una jugarreta un poco fea vemos el doblete de Mercedes en el podio echemosle un vistazo a la clasificación de pilotos Luis Hamilton se apodera del primer puesto en el mundial de pilotos venga vamos a hablar del piloto del día quien crees que podría llevarse ese honor y Verstappen que hoy sí Pedro hoy sí ha hecho podio pero no es el piloto del día ni mucho menos podría serlo perfectamente Lano Norris que salía decimocuarto bueno vamos a ver la repetición ahora en breve a continuación sobre lo que ha pasado antes hagamos un repaso de la clasificación porque nos quedamos segundos perdemos el liderato del campeonato en el mundial a 10 puntos ahora por debajo de Luis Hamilton y Checo Pérez que se queda a 25 se va poniendo cada vez más tensa la batalla contra el Mercedes de Hamilton Red Bull que sigue liderando el campeonato de pilotos aunque Mercedes acecha y nosotros en la cuarta posición en el mundial de constructores ahí vemos aquí vemos como Hamilton se ha ido claramente largo pero larguísimo y nos ha usado de muro nos ha usado de muro hemos colisionado con las dos redas y nos hemos llevado a la peor parte que lástima la verdad que lástima porque estaba siendo un carrerón el final iba a estar bastante bastante frenético y esto esto va a cambiar esto va a cambiar el guión porque parecía una lucha limpia pacífica podríamos incluso decir contra Hamilton pero ahora ahora se avecina creo que sangre en fin señores hasta aquí el episodio de hoy a menos nos quedamos con que el East Palace creo que está para quedarse y va a dar mucha guerra poco más gente próxima carrera gran premio de Italia circuito completamente opuesto a lo que hemos presenciado en el día de hoy si queréis seguir disfrutando de más contenido de modo mi equipo en F1 23 F1 Manager y mucho más pues deja tu me gusta y suscríbete porque vamos a seguir a tope con más contenido de Fórmula 1 muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego gente Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1